El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá! María dijo ¡Proclama mi alma la grandeza del Señor! ¡Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador! ¡Porque ha mirado la humillación de su esclava! ¡Desde ahora me felicitarán todas las generaciones! ¡Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí! ¡Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación! Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Decía Santa Teresa de Jesús que la humildad consiste en andar en la verdad. Ella lo explica en su libro Las Moradas, para enseñar a los que leyeran el libro que es fundamental reconocer los errores que uno comete en la vida y no vivir en un mundo que no es el real, en el que tú pareces que eres perfecto y no tienes errores ni pecados. Pero también creo que esa palabra y esa expresión de la Santa de Ávila nos tiene que hacer valorar los dones que hemos recibido porque es un acto de justicia. Es un acto de justicia reconocer que la Virgen María tuvo unos privilegios porque iba a ser la Madre de Cristo. Decir lo contrario es mentir y es faltar a la verdad haciendo a Dios menos generoso de lo que es y es muy generoso con todos porque entregó a su Hijo al mundo por nosotros. Por eso la fiesta que hoy celebramos es en primer lugar un motivo para dar gracias a Dios y para reconocer los privilegios con que Él agasajó a la que iba a ser la Madre de su Hijo Jesús. No sólo fue concebida sin pecado original sino que además tampoco quiso Dios que conociera la corrupción del sepulcro. Fue elevada en cuerpo y alma a los cielos para de esa manera desde allí interceder por nosotros. Y hablar de los privilegios de la Virgen además de un acto de justicia porque es verdad porque ocurrió porque es necesario reconocerlo es también hablar de algo a lo que nosotros estamos llamados porque María es parte del pueblo de Dios como nos recordaba la segunda lectura cada uno de nosotros forma parte de ese cuerpo místico de Cristo y en ese cuerpo místico de Cristo cada uno de nosotros tiene una misión y una tarea distinta a la que tienen otros miembros del cuerpo pero fundamental porque un cuerpo que tiene enfermos sus pies no es un cuerpo sano y un cuerpo que tiene enfermo la vista es un cuerpo que no sabe por dónde camina porque no ve claramente. Cuando un miembro sufre sufre todo el cuerpo. Cuando celebramos que María fue privilegiada por ser la Madre de Cristo y no conoció la corrupción del sepulcro estamos celebrando que nosotros también si somos fieles al Señor y acogemos su misericordia y su gracia podremos alcanzar también la vida en el cielo. María ya la tiene de forma privilegiada porque es la Madre de Cristo nosotros la obtendremos si confiamos y creemos en Dios nuestro Señor. y esto nos enseña dos cosas en primer lugar primero a reconocer la verdad eso es ser humilde según Santa Teresa andar en la verdad reconocer los dones que tienes que los tienes y reconocerlos no para que crezca en ti el orgullo y la soberbia sino para que al contrario te des cuenta de si están dando el fruto que deben dar de si el Señor estará contento contigo porque intentas que esos talentos que te ha dado den los réditos a los que Él tiene derecho o sea es la primera enseñanza ¿eres agradecido? ¿están dando fruto esos dones que el Señor te ha dado? ¿o por el contrario dices que no tienes dones para no dar el fruto que el Señor te pide? porque a lo mejor te exige sacrificarte o porque a lo mejor te exige ser más humilde o porque a lo mejor eso te implica ayudar más a los demás mira los dones que tienes el Señor te los ha concedido para que den fruto y para que ese fruto ayude a que la iglesia como cuerpo místico de Cristo lleve la luz de la salvación a los que no conocen a Jesús tu ejemplo tu testimonio en tu trabajo en tu familia en las relaciones con tus amigos será luz en medio del mundo si eres fiel a lo que el Señor te pide y entonces el Señor se podrá servir de ti como se sirvió de la Virgen María para llevar a cabo la obra de la salvación Cristo es el Salvador pero todos nosotros como miembros de ese cuerpo místico de Cristo podemos colaborar con el Señor en la obra de la salvación tienes dones y talentos sé justo reconociéndolos y que esos dones y talentos den el fruto al que el Señor tiene derecho y por lo tanto tú tienes deber esa es la primera enseñanza de la fiesta que celebramos María fue privilegiada porque es parte de la iglesia y nosotros como miembros de la iglesia si creemos en el Señor y abrimos nuestro corazón a Cristo también estaremos con Él en el cielo disfrutando de la vida eterna de la vida divina en segundo lugar el dogma de la asunción nos recuerda que María está en cuerpo y alma en el cielo pero su hijo está aquí en la tierra y está aquí en la tierra sufriendo con el que sufre pasando a necesidad con el que no tiene que comer sufriendo con aquel que no tiene esperanza María te necesita ¿cuántas veces venimos a la iglesia a rezar y a pedir a la Virgen María que nos consuele o que interceda ante nosotros que lleve las necesidades que le presentamos a las manos del Señor ¿cuántas veces nosotros que tenemos tanta devoción a la Virgen María hoy en cuantos pueblos de España a pesar del calor achicharrante que estamos padeciendo celebrarán la Virgen de Agosto su patrona porque es su patrona y sean de un signo político o de otro es la fiesta grande del pueblo verdad que la COVID marca todo limita los aforos las relaciones sociales pero ¿cuántos pueblos se están celebrando esta fiesta? porque es la fiesta de la Virgen y tú que eres hijo de María y tú que tanto quieres a la Virgen que rezas el rosario que tienes devoción a ella que tanto le pides no te vas a ofrecer no le vas a permitir a la Virgen María que consuele a su hijo Jesús que sufre en los que pasan a tu lado y ella necesita tus manos lo fácil echar la vista a otro lado lo cómodo pedir a la Virgen María que sean los otros los que se impliquen y que a ti no te compliquen más la vida pero ella se lo complicó por ser fiel al Señor y colaborar de esa manera en la obra de la salvación no lo tuvo que pasar bien cuando fue señalada por todos en un pueblo pequeño como Nazaret todo se sabía y todos sabían que María y José no vivían juntos y por lo tanto el hijo que ella esperaba no era fruto de su relación con San José ¿qué dirían? ¿qué no dirían de ella? y ella lo aceptó todo confiando en el Señor porque se fió de Dios y cuando su hijo Jesús fue apresado y cuando su hijo Jesús está en la cruz María no desespera sufre pero no desespera porque sabe que Dios es fiel a su palabra y siempre cumple su palabra y sus promesas por eso nosotros que somos hijos de la Virgen aprendamos a ofrecernos a la Virgen a decirle aquí me tienes madre puedes contar conmigo tú estás en el cielo tu hijo está en la tierra aquí estoy yo sírvete de mí para consolar para ayudar para paliar la necesidad del que sufre en el cuerpo o en el alma cuando educas a tus hijos cristianamente cuando les enseñas a distinguir el bien del mal cuando eres generoso y perdonas cuando compartes estás siendo las manos de la Virgen María que consuelan a Cristo que sufre en los pobres y en los necesitados no eches la mirada a otro lado mira a la Virgen que te pide ayuda porque necesita que tus manos sean las suyas para de esa manera que su misericordia llegue a los que están sufriendo y necesitan paz esperanza y consuelo que la Virgen María se sirva de nosotros para evangelizar nuestras familias nuestros trabajos a las personas con las que tenemos relaciones porque es necesario es necesario llevar esperanza y sólo Cristo es el médico de las almas y sólo Él es el que salva nosotros podemos colaborar con Dios y con la Virgen María consolando a su Hijo Jesús la Virgen te pide ayuda no digas que no ni eches la vista a otro lado ofrécete con tus miserias con tus debilidades con tus caídas María te necesita para consolar a su Hijo Jesús que sufre en los necesitados que el Señor nos ayude a ser generosos nos ponemos en pie a su Hijo Jesús y nos ayude a su Hijo Jesús a su Hijo Jesús y UNRES a su Hijo Jesús y a su Hijo Jesús y a su Hijo Jesús que la Virgen María